Amigos de Misterios Ocultos, Carmen de ESA está con nosotros, le aplaudo, le digo buenas noches, le digo bienvenida Carmencita, un abrazo a distancia. Sí, mamita. Es maestra, es buenísima para todo lo que hace, nos va a platicar de estos símbolos mágicos, existen diversos, vamos a empezar con uno que se llama Antakarana, y este símbolo les puede ayudar y los puede empoderar, ¿de qué se trata el símbolo Carmen? ¿Me cuenta por favor? Sí, mira, sí, porque me gusta mucho la geometría sagrada, me gusta mucho todo lo que son los símbolos, de hecho una vez hice un libro que perdí, pero los símbolos yo me di cuenta hace mucho tiempo, que tienen una gran preponderancia en nuestra vida. Podemos observar que todas las empresas por caras millonarias, pueden ser de gobierno, todas tienen símbolos, todo el mundo utiliza formas, símbolos, líneas, cosas geométricas, como el Mercedes Benz, ¿verdad? Sin querer hacer la publicidad. Tienen una estrella, estamos viendo que muchas gasolineras tienen esto, estrellitas, algunos restaurantes usan las estrellas también. Y también vemos que, este, a nosotros tenemos mucho miedo a la suástica, porque sabemos que se utilizó, ¿verdad? Con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero él la utilizó al revés, para atraer el poder hacia sí. La suástica tiene un significado muy importante, porque gira, es una rueda que gira, que viene, que te trae cosas. Y la alta carana, se parece un poco, pero en este caso, solamente son tres, las astas. Cada espacio es siete. Imagínate un siete, pues, en la parte derecha, superior, en la parte inferior, la colita del siete se junta con la colita del otro, y en la parte izquierda otro siete, y queda como en una forma de reloj, queda como tipo plástica, pero solo con tres líneas. Y ahora, ¿qué significa? Esto viene de los, de los antiguos, nuestros queridos selenios, y toda esta gente estaba utilizando los símbolos, porque sabían que todas esas cosas eran como llaves, como para ver puertas dimensionales, como abra cadabra, ¿verdad? Para poder entrar a dimensiones, a puertas dimensionales. Este es un símbolo muy antiguo, y este, en este antiguo se utilizaba muchísimo en meditaciones. Ahora, tú lo puedes usar, lo puedes dibujar, hay femenino, masculino, es el mismo símbolo, pero el femenino es más delgada, nada más se pinta más delgadito, y el masculino es mucho más fuerte. Para poder manejar las dos energías, la femenina y la masculina, porque es muy importante cuando tú atraes algo a tu vida, que así sea. Es tan maravilloso este símbolo, que tú lo puedes utilizar en todas las cosas de tu vida, te da efectos muy importantes. Imagínate, Mayra, que lo puedes usar debajo de la cama, ¿sabes para qué? A ver. No es para que te caiga el novio, ¿no? Yo le pedí lo que le iba a decir para el amor, para la edad niña cañata. Pues no, a lo mejor sí, pero no, ¿qué crees? Es para que tengas buen sueño, para que el sueño se empiece a reparar. ¿Te has dado cuenta que mucha gente ya tenemos problemas para dormir? ¿Muchos sueños? Sí. No dormimos, porque estamos estudiando, porque la velocidad de la vida es muy rápida. La tecnología, sí. Te atrapa y no puedes dormir. ¿Sabes qué? Si pones este símbolo debajo de tu cama, hay cosas que pueden pasar. Este símbolo te va a alinear todos los choques. Ok. Inmediatamente. ¿Puede tener consecuencias? Sí. Porque fíjate, si tú te estás desalineado, puede llegar un momento en que tengas mareos, puede ser que tengas mucha comezón, puede ser que tengas como que algo te pica, te pica, te pica el cuerpo. Sí. Es increíble y hay que dejar que pase, porque quiere decir que este símbolo está alineando todo tu cuerpo. Es uno de los símbolos más mágicos que existen, madre. Y es bueno que lo tengamos a la mano. ¿Esto viene, este símbolo es dibujado, viene como en un amuleto, es metálico, como en presentaciones? Se usa en el amuleto y puede ser dibujado. La persona puede dibujarlo, puede, estamos haciendo ya las stickers para que la gente pueda tenerlos, pero también puedes hacerlo en un banner, en uno grande. Si tú tienes niños, si tú acostumbras a meditar, se hace un banner más o menos grandecito, cuadrado, te sientas en él y puedes empezar a meditar. Ay, Mayra, la meditación es mucho más sencilla. Hay muchas maneras, tú puedes crear tus propias meditaciones, usas tu creatividad, pero te lleva a que, como dices, más escudias sentadas abajo de este símbolo, se te abre la inteligencia, como que tienes una gran capacidad de poder comprender lo que tú estás leyendo. Es increíble. No, y es este, un símbolo de sanación, de meditación, es muy, es muy bonito, o sea, es como pirámide, es como cubo, es como giratorio. Es una superficie plana y va dibujada en la superficie plana. Es un 7, yo les conmigo, si ustedes, a las personas que me hablen, yo les voy a mandar la foto a través de sus células, les voy a mandar la foto para que ya lo tengan. Y ¿sabes qué, Mayra? También sirve mucho para calmar a los niños. Lo pones enfrente donde están, lo puedes poner a jugar, dice, mira, observa eso, vamos a ver, ¿qué ves ahí, qué ves ahí? Y esos niños empiezan a calmar tú mismo, ¿no? Empiezas a calmarte, a sentir una paz, una tranquilidad en las casas, atrás de la puerta, es protección. Una protección para que no entre nada negativo. Claro, es importante. ¿Está dirigido por el yo superior, Carmen? Sí, va dirigido exactamente, lo que dijiste muy bien, este símbolo geométrico, lo que hace cuando tú lo tienes cerca de ti, te lleva inmediatamente al yo superior, te lleva hacia la divinidad. Se abre, es como una llave mágica. Y casi nadie hablamos de este símbolo, porque era un símbolo muy sagrado, muy secreto, entonces solamente se le daba a los maestros. Pero hoy quiero, como hay muchos maestros ya, en toda tu audiencia, porque cada noche que te están escuchando, estar encontrando un poco la maestría en lo que es lo que el doctor, lo que es el mundo ocultó, por eso me atreví, dije, ¿sabes qué? Yo quiero que lo tengan, este momento tan importante en nuestra vida, necesitamos tanta protección. Es tiempo que toda tu audiencia lo tenga. Sí, lo necesitamos y es importante que nos aprovechemos de estos símbolos, de esta geometría sacra, de esta geometría sagrada, que puede ayudarles a ustedes a encontrar paz, tranquilidad y abundancia. ¿Podría también atraer, Carmen? Sí, no es para la abundancia en sí, te vamos a hablar que para la abundancia, pero este es para protección total. Fíjate, si tú lo tienes así, tu símbolo, lo tienes dibujado, pones tus dos símbolos, y tú llegas toda cansada, tuviste contacto con mucha gente, te quitas tus anillos, tu reloj, te quitas los aretes, todo. Las llaves las dejas arriba de este símbolo y automáticamente empieza a descargar todo lo que atrajo, porque tú sabes que todo lo que tenemos, sobre todo las joyas y las llaves, todo lo que es metal, atrae la energía que te rodea. Con este símbolo lo descargas, es fantástico. Perfecto, sería bueno como visualizarnos en medio de él, con un rayo de luz atravesando nuestra espina dorsal, no sé, pero a mí se me hace fabuloso. Sí, 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 cuando tú atraes eso, porque vas a limpiar todos tus chakras, tú sabes muy bien que a veces hay que pagar bastante caro para que alguien vayas a que te limpie las chakras, ¿verdad? Sí. Pues esto va a ser gratis, vas a estar limpiando tus chakras en cuanto te sientes encima, o lo pones en el piso, estás muy cansada, lo pones en el piso los dos símbolos, y los pisas, pisas con el pie izquierdo uno y con el pie derecho el otro. Mayra, haz de cuenta que te están dando masaje, sientes cosas, es impresionante. Claro, tocas tierra y conectas. Sí, 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 y te lleva, te eleva inmediatamente a que todo, todo tu organismo empieza a moverse, y descansa. Me encanta, bueno. Mi culpa de lo que es poder dormir, ese símbolo lo quiere todo el mundo. Exactamente, bueno, Carmen, gracias. Y miren, este, Carmen de ESA está para ustedes.